Alumnos de los colegios públicos, privados y subvencionados de Estelí participaron en el Certamen Municipal de Matemáticas Amigables que se realizó en el Instituto Nacional Francisco Luis Espinoza. El examen estuvo más o menos, entre difícil y fácil. El examen estaba interesante bastante, pero a la mayoría de ellos yo los había visto, pero la última fue un poco difícil, pero la respondí. Estuvo bien, estaba fácil, unas cuantas cosas las que me costaron. Muy fácil, yo sabía que tenía mucha preparación y entonces estaba tranquilo, sin nerviosos. 55 estudiantes fueron los que participaron en esta primera etapa. Es en la modalidad de educación primaria, regular y multigrado. Cuando participan los estudiantes de sexto grado, ellos vienen a reflejar en la prueba sus habilidades desarrolladas en matemáticas, el análisis y pensamiento lógico y crítico de las diferentes situaciones que se les plantean a diario. Cada uno fue apoyado por los docentes, madres y padres de familia. Estoy orgulloso de mi hijo por el logro que está obteniendo ahora en sus estudios y sí, los padres debemos de apoyar a nuestros hijos. La profe nos comentó, pues sí, yo le he motivado bastante a él y le hemos apoyado. Y yo le digo, estudie para que el día que le toque ir allá, todo le salga bien. Vamos fortaleciendo una área tan fundamental como es la del cálculo, la de razonamiento. El primer lugar lo obtuvo el estudiante Aaron Villarreina y Jayneri Pérez, ambos del colegio Germán Mayner. Desde el departamento de Estel y con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.